Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, hoy vamos a continuar con nuestra serie haciendo todas las cuevas de la isla y en este caso vamos a ir por el primer artefacto para enfrentar al dragón, el artefacto del señor del cielo, este artefacto es super fácil, personalmente yo creo que en Arca Sender esta es la cueva más sencilla de conseguir el artefacto porque realmente la tienes que hacer a pie y como está actualmente en oficiales es muy sencillo de conseguir, así que lo que vamos a ocupar es lo siguiente, miren chicos como mencionamos anteriormente no vamos a necesitar ninguna montura pero en este caso necesitamos equipar a nuestro personaje, para esto chicos necesitamos llevar una escopeta para poder defendernos de los araneos y los sonic que se encuentran en este lugar, en el caso de que te veas muy acorralado por las criaturas también he recomendado que lleves una espada y recuerden que todos estos artefactos, armaduras, escopeta, espada y herramientas las conseguimos en la cueva del señor del cielo, esta misma cueva pero yendo hacia el lado de los drops, entonces en este lugar puedes conseguir todos los artefactos y todo el equipo necesario para poder enfrentar esta cueva y llegar al artefacto y todas las cuevas demás que tenemos aquí en la isla, obviamente es super importante llevar algo de munición para poder utilizar la escopeta, super importante chicos, el antídoto menor ya lo saben, hay unic en esta cueva y es super importante curarte de la mega rabia porque puede ser muy peligroso, de hecho en este video donde tenemos el tutorial, consiguiendo planos y luz les mostré como nos infectamos al final y morimos por el frío y también por la mega rabia, en el caso de que el frío sea muy potente para ustedes, ya saben que siempre recomiendo que lleven fortaleza, yo tengo 50 personalmente, pero en el caso de que no tengan tanta fortaleza, pues pueden llevarse su equipo de pelaje, ya saben que puede ser primitivo, no pasa nada, pero si he recomendado que lleven esto para poder resistir el frío, algo de comida y bebida para poder aguantar el hambre y la sed en este lugar y poquito más. Vale chicos, entonces vamos a empezar con nuestra primer cueva para enfrentar al dragón, el artefacto del señor del cielo, si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente, sin más relación, empecemos. Vale chicos, bienvenidos a la cueva del artefacto del señor del cielo, venimos en un tiracoleo en esta ocasión, las coordenadas serían 14, 14, 14.13 básicamente, estamos en la zona de nieve así que tengan cuidado con mi frío, y ya saben que en esta cueva no se puede entrar con monturas u otras criaturas, entonces simplemente con tu escopeta entramos, ármate de valor y empezamos con la cueva. Mira, aquí de este lado empieza con buena suerte, tenemos un drop rojo, muy interesante, ya saben que aquí en esta cueva se puede farmear muy bien planos y loot, entonces como pueden ver es súper fácil, entramos y conseguimos un drop, pueden venir tranquilamente y farmear sus cosas, ¿vale? Entonces les voy a enseñar chicos, regresamos al cristal, este que está aquí, nos vamos hacia la mano derecha, ¿vale? Aquí donde están estos piquitos, nos metemos del lado derecho para avanzar y seguimos todo recto hasta llegar a esta bifurcación. Del lado izquierdo tenemos dos caminitos, vamos a ir por el lado izquierdo donde están los cristales y de ahí sale otra bifurcación, tenemos que ir hacia el lado derecho donde están los cristales. Entonces ya estamos prácticamente llegando al artefacto como pueden ver, aquí suelen salir unos cuantos araneos y onyx, así que tengan cuidado. Vamos a ir de rodillas despacito para no llamar mucho la atención, tenemos otra bifurcación chicos, izquierda o derecha, tenemos que irnos por la derecha y ya estamos prácticamente arriba del artefacto del señor del cielo. La verdad es que es muy fácil de conseguir este artefacto y actualmente en oficiales no es tan complicado de conseguir, no salen tantos bichos actualmente, por lo que es muy seguro conseguir el artefacto. Como pueden ver avanzamos y ya estamos prácticamente aquí en el artefacto, súper fácil, súper sencillo, nada más que evitemos caernos aquí de este lado para poder regresarnos por donde venimos. Así que muy despacito chicos, intenten acceder al inventario del artefacto desde arriba, transfieren todo y ya tenemos el artefacto del señor del cielo en nuestras filas. Como pueden ver es algo ridículamente sencillo, la verdad es que no sé por qué tengo que hacerles el tutorial porque es muy sencillo, pero yo entiendo que esta red de túneles puede ser muy confusa, sobre todo ahora en Arca Ascended, por lo que les comento que tengan mucho cuidado a la hora de volver. Entonces chicos, para este caso tenemos que regresar hacia la izquierda, avanzamos un poquito, llegamos al cristal y llegamos a la bifurcación donde teníamos que elegir. Recuerden pasarnos del lado donde están los cristales para que siempre usen los cristales como referencia para que no se me vayan a perder. Otros cristalitos aquí, regresamos a mano derecha y vamos todo recto. Vale chicos, entonces ahí está el video chicos, ahí está el tutorial, la forma de cómo llegar y conseguir el artefacto del señor del cielo. La verdad es que es una cueva súper fácil, súper sencilla, que diferencia a la versión de Ark Evolved, pero ya saben que cualquier duda que tengan está en la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme chicos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!